ok amigos qué tal cómo están familia del internet yo soy fanet y hoy les voy a traer lo que es prácticamente el desbloqueo de la última skin de girso war 5 estamos a 3 3 estrellas nada más de sacar lo que es prácticamente la última skin así que estoy pensando en lo que fue la comunidad estuve pensando prácticamente en cómo como iba a grabar el vídeo y dije bueno no está de más hacemos un pequeño clip igual y dura unos 35 minutos no sé cuánto pero de que la sacamos en esta oleada de horda pues la sacamos solo son tres estrellas y necesitamos lo que es prácticamente conseguir unas cuantas bajas con granadas y unas cuantas bajas con el embar así que pónganse cómodos vayan por un paquete de palomitas naturales para poder sacar lo que es prácticamente la nueva skin y también recuerden para los que estén jugando gears no olviden por ahí compartirme su comentario cuánto tiempo les ha llevado y en qué nivel van sobre todo en qué nivel van del pase de batalla entiendo que no toda la gente tiene lo que es prácticamente el tiempo la dedicación pero creo que ha sido un pase bastante fácil bastante fácil en lo que cabe ya que como saben las misiones han sido muy repetitivas normalmente siempre te pide desafíos de horda desafíos de escape pues hacer puntaje y cosas como esas pero al igual pues si te llevará como unas 50 horas le tiro que son 50 horas pero pues en fin ya veremos ya veremos a ver qué pasa ahorita ya puedo ya sacar la partida ya cumplimos dos retos de estrellas ya con esto ya lo hacemos me pide 35 mil de lo que es energía o de daño acumulativo así que bueno nos salimos a la sala y a continuación viene lo bueno ya deberíamos de tener lo que es prácticamente la skin así que vamos a ver qué pasa qué sucede está cargando venga por ahí oleada 3 completada 3 estrellas 1 2 3 era 1 2 1 2 3 leyenda 1 nuevo rango reina soberana rojo sangre estoy emocionado por tener esa skin aunque yo sé que después cuando llegue el nuevo pase si es que sale un nuevo pase pues ya no se va a ocupar pero como colección pues yo creo que vale bastante la pena y aquí la tenemos la reina soberana rojo sangre nos vamos al home personalización y enseguida la deberíamos de tener por aquí uff qué belleza de skin aunque parece un kraken pero la verdad está sumamente genial lamentablemente no tengo un skin de arma que que le rime aunque creo que tal vez láncer de corazón de gusano puede o la de maestro no lo sé vamos a checar con láncer de corazón de gusano cómo se vería sí 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 la rima yo creo que no está nada mal pero igual en expresiones equipadas yo creo que le podríamos dejar no lo sé el de paz que ya está aquí arribita expresión de piedra, papel o tijera igual en la parte de la izquierda el volto en la parte derecha y yo creo que el burlón está en la parte de acá entonces de estandartes de enjambre no sabe que teníamos vamos a colocarnos el master y ahora vamos a ver cómo se ve con los skins de maestro venga vamos a ver un tatito la salita personajes pues yo creo que no rima mucho pero yo creo que con el corazón de gusano perforador le va mejor así que los invito a que me dejen en la caja de comentarios qué les ha parecido la skin los skins de armas cuál de los dos les va mejor y si ustedes ya desbloquean lo que es el conjunto cuál de todos los conjuntos de armas le están poniendo este skin vale así que me dio muchísimo muchísimo gusto subir este clip cinco minutos yo creo que es suficiente y bueno qué les puedo decir nos vemos en el siguiente video no olviden suscribirse suscribirse al canal de rubí está fijado en la parte de la descripción comentar dejar un like y compartir este video con sus amigos o con sus familiares vale así que cuídense mucho nos vemos les envío un fuerte abrazo bendiciones échenle ganas éxito rotundo a todos good bye